Hola, hola, ¿cómo están? Hoy les traigo este maquillaje de tonos moraditos. A mí me gusta mucho, me gustó mucho cómo quedó. Para no cargar tanto el maquillaje me puse nada más un brillito en los labios porque ya tenemos los ojos muy cargados. Si gustan decirme qué otro tipo de maquillaje, de video, tags, retos, les gustaría que hicieran el canal, déjenmelo en los comentarios y así yo sabré qué les gustaría ver. Y bueno, vamos a comenzar con el maquillaje. Vamos a comenzar enchinando nuestras pestañas y aplicando un poco de rimel. De ahí vamos a aplicar nuestra base para sombras para que nos dure un poco más la sombra. De ahí con una brochita chiquita vamos a aplicar un color lilita en todo nuestro párpado móvil. De ahí con una brocha para difuminar vamos a ocupar un color grisecito y ese lo vamos a aplicar en la cuenca del ojo. Con un color moradito un poquito más fuerte lo vamos a aplicar el ámbito del ojo hacia afuera. Con la brochita que utilizamos para el color grisecito agarramos un poquito del color moradito y difuminamos tanto en la cuenca como lo que acabamos de poner. De ahí con otra brochita vamos a ocupar un color negro y lo vamos a aplicar nada más en la esquinita de nuestro ojo y difuminamos súper bien. De ahí con otra brochita redonda yo le apliqué el color lilita otra vez en la esquina del ojito y en el lagrimal. De ahí con otra brochita aplicamos abajo el color lila abajo de la ceja y difuminamos bien en eso para iluminar nuestro ojo. De ahí vamos a aplicar nuestro maquillaje líquido. Vamos a aplicar un poquito de corrector en nuestras ojeras. De ahí yo agarro un color, un corrector blanquito para iluminar. De ahí para sellar nuestro maquillaje utilizamos un polvo compacto, enchinamos otra vez nuestras pestañas un poquito. Agregamos rímel tanto arriba como abajo. De ahí vamos a poner nuestro rubor. Yo estoy utilizando un color rosita. Vamos a aplicar nuestro iluminador en la nariz, en la boca y arriba de las mejillas y difuminamos bien. De ahí vamos a hacer nuestras cejas. De ahí vamos a aplicar nuestra última capa de rímel. Estoy aplicando en los labios un color doradito y ya de ahí pues un brillito con rosita. Y así quedó nuestro maquillaje. Espero y les haya gustado. Espero les haya gustado el maquillaje. Es súper sencillo, nada más que sí hay que difuminar súper bien para que no queden líneas de uno u otro. Bueno, si les está gustando el contenido, si les gustó el video, denle like. Y si gustan, suscribirse. En la cajita de ahí abajo hay un botoncito rojo. Y aprieten en la campanita para que les lleguen los videos cada vez que yo suba. Acuérdense que yo subo los videos lunes, miércoles, viernes y domingo para que no se pierda ninguno. Nos vemos en el próximo video. Bye!